cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día trabajadores del diario la prensa continúan retenidos e incomunicados en la dirección de auxilio judicial después del asalto policial al periódico y el arresto del gerente general del medio independiente daniel ortega continúa regalando la nacionalidad nicaragüense a sus amigos en esta ocasión le otorgó la condición al director de la planta de vacunas mechnikov originario de rusia los casos de kobe 19 han incrementado en el país el reciente reporte de las autoridades sanitarias confirman que más personas se han contagiado en las últimas semanas mientras el régimen continúa promoviendo las actividades masivas iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 17 de agosto de 2021 las 5 del día las noticias más importantes el régimen de daniel ortega mantiene retenidos y aislados a tres trabajadores del diario la prensa luego que arrestara al gerente general juan lorenzo colman chamorro en medio de una nueva embestida en contra del periódico danilo calero ramiro montalbán y ernesto juárez del área de administración y contabilidad fueron citados el lunes 16 de agosto a las instalaciones de la dirección de auxilio judicial conocido como el nuevo chipote de donde no han vuelto a salir en las celdas del nuevo chipote se encuentran más de 30 opositores detenidos en los últimos meses que primero fueron arrestados de manera arbitraria y luego reportados como sujetos de investigación la corte interamericana de derechos humanos determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y atenta contra los principios democráticos la corte idh publicó la opinión consultiva solicitud que el presidente de colombia iván duque realizó hace dos años ante la situación de bolivia expertos señalan que la respuesta de la corte confirma que la codicia de daniel ortega es inconstitucional e ilegítima jaime aparicio ex embajador de bolivia en la organización de estados americanos advirtió que el organismo podría usar esta resolución para aplicar la carta democrática interamericana al régimen de ortega la ong española oxpan intermón habría intentado en varias ocasiones entregar los documentos requeridos por el ministerio de gobernación pero el régimen no se los recibía ahora utilizan la excusa de supuesto incumplimiento para echarlos del país junto a otras seis organizaciones de cooperación internacional simon taisers director regional de américa latina y el caribe de oxpan internacional dijo que la decisión no le sorprende pero sí le decepciona porque hay una situación económica y humanitaria difícil en el país la organización apoyaba distintos proyectos de ayuda humanitaria derechos humanos producción agroecológica y protección del medio ambiente su representante sostiene que la organización no ha hecho nada ilegal y espera en un futuro seguir colaborando el régimen de daniel ortega nacionalizó al director de la planta de vacuna meshnikov víctor pavlovich originario de la federación rusa quien supuestamente cumplió con las formalidades para dicho beneficio el ruso se estableció en nicaragua a finales de 2016 cuando asumió la dirección de la planta rusa de vacunas y el régimen de daniel ortega decidió otorgarle la nacionalidad por una aparente contribución al desarrollo científico y tecnológico al país ortega también ha regalado la nacionalidad a personajes como salvador sánchez serén y mauricio funes prófugos de la justicia salvadoreña el régimen de cuba aprobó su propia ley mordaza que prohíbe publicar contenidos considerados de alta peligrosidad por las autoridades de ese país luego que la población se manifestara en las calles para demandar libertad y mejores condiciones de vida aprovechando también el uso de las redes sociales la normativa del régimen señala que difundir contenidos que inciten movilizaciones y alteren el orden público haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación será considerado un incidente de agresión con alto nivel de peligrosidad el pulso le medimos el ritmo a la realidad el ministerio de salud confirmó que los contagios de covid-19 alcanzaron cifras elevadas en el país después de un continuo cuestionamiento del manejo de la pandemia y el aparente ocultamiento de los datos reales mediante un comunicado la institución informó que en la semana del 10 al 17 de agosto detectaron 421 personas contagiadas 23 más en relación a la semana anterior lo que evidencia un incremento sostenido de casos confirmados en las últimas semanas sin embargo insisten que cada siete días sólo reportan un fallecido lo que no concuerda con las cifras proporcionadas por médicos independientes con esta última cifra el minsa reconoce 10.672 casos y un total de 198 muertes acumulados mientras continúa callando ante la posible circulación de nuevas variantes en el país conversamos al respecto con el doctor leonel argüello reconocido epidemiólogo nicaragüense doctor antes de todo háblenos acerca de estas variantes del kobe 19 cuántas variantes hay del virus hay muchísimas variantes lo que pasa es que se clasifican en variantes que no tienen importancia médica en variantes que tienen importancia y variantes de preocupación entonces las variantes de preocupación son seis y esas seis variantes de preocupación hay una que es la que está preocupando más a nivel mundial que es la variante delta la variante delta se identificó por primera vez en la india y ahora están clasificadas por el alfabeto griegos está la variante alfa está la que se descubrió en brasil la que se descubrió en suráfrica la que se descubrió en japón la que se descubrió en la india la variante delta ahorita es la variante más poderosa que hay porque tiene características más graves que el resto de la variante y esta es la que amenaza más a nuestro país efectivamente ya la tenemos en nuestro país esta variante a diferencia de las otras es el doble de contagiosa o sea estás hablando que si la el virus original el sarco optó detrás que tenía una persona se la podía transmitir a tres o cuatro personas en cambio la variante delta se la transmite a 8 por eso que nosotros en nicaragua vemos el año pasado y cualquiera puede recordarlo el año pasado se infectaba una persona por familia más o menos ahora en contra 23 hasta toda la familia entera eso significa que es mucho más contagiosa segundo antes las personas se complicaban entre el séptimo al décimo día de la enfermedad actualmente se complican entre el tercero y el quinto día quiere decir que una variante que es más agresivo y el año pasado si bien habían casos en niños y jóvenes era menor ahora estamos observando mucho más casos en niños y muchos más casos en jóvenes inclusive hospitalizados y han fallecido varios gente de 30 a 33 años 35 años que son gente joven cuáles son los síntomas se parece mucho al COVID que vimos el año pasado o no es básicamente el mismo la sintomatología es el mismo porque el año pasado daba cualquier tipo de sintomatología porque el virus una vez que entra te inflama todos los órganos al inflamarse al inflamarse todos los órganos te produce dos cosas o te da signos o señales del órgano afectado por ejemplo si es la piel te puede dar alergias en el intestino te puede dar diarrea si son los nervios puedes perder el olfato y perder el gusto si son los ojos te puede dar conjuntivitis o se te pone rosado el ojo si tenés afectaciones en el corazón te puede dar arritmia o sea que es bastante similar algunos plantean de que se presenta más con diarrea pero la verdad es que eso todavía no está como muy definido pero la sintomatología es muy similar lo que sí creo importante recalcar es que la variante nos importa no es que tenga que venir una gente de la india pasarnos la variante delta la variante se producen en los propios en los propios países o sea nicaragua produce su propia variante y cómo se produce esta variante en la medida en que vos contagies más gente o sea mayor contagio de personas mayor número de variantes que aparecen y por eso es que en nicaragua seguramente tenemos ya la variante delta desde el punto de vista clínico pero eso se confirma con tres casos de nicaragüenses que fueron a costa rica y que le hicieron las pruebas y encontraron que era la variante delta entonces si hay tres nicaragüenses con variante delta eso te confirma la sopecha que hemos tenido los médicos y las médicas alrededor de esta enfermedad pero yo quisiera dejar claro de que la variante se produce en los países en la medida en que hay contagios y en caso de nicaragua son miles de miles de personas que se contagian en la medida en que más contagios hay más aparecen la variante y más difícil para ser controlar la enfermedad y precisamente estamos viendo por ejemplo el reciente informe del minsa que está aceptando un incremento de casos a pesar de que se conoce pues por su secretismo cuál es la situación en el país ustedes han visto un repunte en esta última semana y también cómo está la situación en los hospitales doctor en el mes de noviembre del año pasado del 2020 el ministerio de salud en su informe oficial entre los últimos informes que sacó señalaba de que se había aumentado en siete veces más los muertos por neumonía eso significa por que cuando estás en una epidemia las muertes tienen que estar relacionadas a la epidemia verdad eso es como si está lloviendo lo más lógico es que encontré gente mojada pero lo raro sería que llueve y que todo el mundo está seco eso no puede haber una lluvia seca verdad ya nosotros dijimos que venía la segunda ola y que iba subiendo el número de casos de hecho algunas semanas han sido más alto el número de casos que los números de casos que tuvimos en el año 2020 lo que sucede es que la mortalidad está congelada es un muerto cada semana por lo cual es imposible en el país del mundo sucede pero además según lo contrastar con los datos del observatorio ciudadano te da cuenta que el min se dice un muerto a la semana y el observatorio ciudadano 183 más de 80 veces el subregistro que tiene el ministerio de salud y eso que lo que dice el observatorio ciudadano yo creo que más o menos como la mitad de la realidad porque tampoco es la realidad total entonces el problema es serio lo más fácil es agarrar encuestado preguntar a cualquier persona que va a decir que ha visto casos que ha visto fallecido que en su barrio de casos que en su barrio de fallecido la gente se queda callada para poder velar a su muerto pero ya no se hacen enterros de pre para que no se alerte la gente pero la verdad que nosotros estamos mal y consultamos sobre este tema a nuestros lectores y esto fue lo que nos dijeron el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes la estrategia del gobierno ha sido esconder las cifras para no alarmar a la población como si de ello depende que la economía su talón de esquiles no termine de deprimirse por eso fomenta la economía familiar y feria con sus aglomeraciones siendo un acto irresponsable la quenca guapa ha muerto mucha gente yo creo que no aparece en los registros del minsa y sucesivamente en cada pueblo etcétera cada día ellos para poner el país que está bonito hermoso y que vengan los turistas etcétera por conveniencia pues pero sabemos la realidad los que la vivimos pues lo que refleja ese conteo de con 19 no es porque en mi casa se contaminaron cuatro y esos cuatro se convirtieron en ocho y cuatro no fueron al centro de salud al hospital hay nueva variante aquí nicaragua lo que pasa es que aquí nunca jamás el gobierno no yo conozco un caso de que le dio a un pariente mío que le mandaron tratamiento y lo aislaron de viaje de la casa del cuarto ahí nadie puede entrar salir hasta que él se componga y le mandaron a fumigar el cuarto después que se mejore él lo que pasa es que las mismas personas son las que causamos todo este revuelo si nos cuidáramos todos no hubiera tanta contaminación pero nosotros mismos nos fregamos yo pienso que el ministerio de salud debiera de llamar al lavado de manos a que la gente se cuide más y evitar aglomeraciones también para mí el gobierno tiene mucha culpa en esto la gente de manera creativa fue la que logró tomar medidas preventivas por el estado como estado el gobierno como gobierno jamás dictó ningún ni siquiera una medida ni en los buses ni en los cines ni en los restaurantes ni en ningún lugar público de tal manera pues que este rebrote que está surgiendo ahorita es porque la gente misma como no ha habido ninguna medida preventiva del gobierno ha faltado ha soltado digamos las medidas que venía teniendo de manera creativa y ellos nos decían de que no confían en estas cifras porque con base a su experiencia han habido más casos de los que reportan ¿cuál es la consecuencia para nuestro país que existe este secretismo por parte de las autoridades sanitarias y también al parecer una desconfianza de parte de la población hacia el minsa en este caso? yo te diría que son tres impactos los que causan eso el primero que le crea a la población una falsa seguridad cree que no hay casos como en otros lados del mundo y en Nicaragua no tenemos nada especial para ser diferente al resto del mundo y por tanto esa falsa seguridad hace que vos no puedas valorar tu riesgo y por tanto no tomas las medidas de prevención al no educar a la población por lo que está haciendo es poniendo a la población en peligro porque la misma no puede tomar sus medidas de prevención y la responsabilidad número uno del gobierno y del estado y del ministerio de salud es velar por la salud de la población por la vida y la salud de la población y eso es lo primero lo segundo es que al Nicaragua reportar casos tan bajos que no son creíbles para la organización panamericana de la salud ni para nadie en el mundo este denota que es un país que no está cumpliendo con el reglamento sanitario internacional ni está cumpliendo con sus deberes y por tanto el tercer impacto es que la gente que quiere invertir a Nicaragua que quiere venir a Nicaragua como sabe que no es cierto la cifra entonces también la gente entra en temor para poder venir a Nicaragua el turista no se engaña porque el gobierno notifique pocos casos porque sus propios países le indican de que no viaje a Nicaragua y doctor, ¿se ha visto que hay muchas personas que se están automedicando o no? ¿cuál ha sido lo que está haciendo la población cada vez que se siente enferma y sospecha de este virus? ahí tenemos tres problemas graves también el primero es que no hay acceso a la gente para que se pueda hacer exámenes cuando en todos lados del mundo, por aquí mismo, pues en Centroamérica hay países que han hecho más de casi dos millones de exámenes nosotros no sabemos ni cuántos exámenes se han hecho pero no hay acceso a la población a hacerse el examen primera falla porque es importante confirmar el diagnóstico ¿verdad? y notificar segundo es que la población ha escuchado información que es falsa acerca del medicamento que se tienen que tomar y eso hace que se automediquen innecesariamente y más bien contraproducente porque no hay, o sea, el tratamiento de la COVID-19 es en base a síntomas yo no te voy a dar a vos un medicamento contra la diarrea si no tienes diarrea yo no te voy a dar un medicamento contra el dolor de cabeza o contra la inflamación si no lo tienes no te voy a dar una gota para abrirte la nariz porque la tenés tapada o constipada si no la tenés, ¿me explico? entonces, ¿para qué vas a tomar algo que no te sirve? porque los medicamentos sí causan reacciones secundarias y el otro, el otro y lo último es que el Ministerio de Salud está dando dos medicamentos que es ivermectina y colchicina que está demostrado científicamente hay muchísima evidencia científica alrededor de eso que no funciona y la responsabilidad número uno en la medicina y por supuesto en el rector de la salud que es el Ministerio de Salud no hacer daño ahora estamos viendo también una persecución contra el gremio médico ¿cómo afecta esta situación precisamente a la salud de los nicaragüenses, doctor? mira, bueno, primero yo diría la salud mental que está muy afectada por la crisis socioeconómica la crisis política y ahora la crisis de la COVID esa incertidumbre que no sabes si tenés o no tenés COVID si te puede dar o no te puede dar todo eso afecta seriamente y si además estás atacando a los médicos que van a atender a la población pues la población también se asusta y como ya señalaba anteriormente todo eso incrementa el desprestigio del Ministerio de Salud frente a la gente entonces la población prefiere quedarse en la casa morirse que ir a una unidad de salud por otro lado yo creo que el Ministerio de Salud debería llamar a los médicos para felicitarnos no para decirnos que no hablemos de la COVID sino para felicitarnos porque hemos hecho un trabajo enorme y es un trabajo que le corresponde y es de obligación hacerlo al Ministerio de Salud pero quienes son los que han estado aclarando a la gente quienes son los que han estado recetando a la gente dándoles consultas gratuitas quienes son los que han estado promoviendo que se vacune la población han sido los médicos y las médicas entonces yo creo que hay una equivocación y hay que rectificar ¿Las recomendaciones para la población? Si la primera recomendación es que uno tiene que identificar el riesgo así como usted sabe que no puede pasar por esa calle porque lo asaltan así usted tiene que estar tiene que estar claro que la COVID está por todos lados de Nicaragua hay mayor número de gente que se están enfermando que se están complicando que están falleciendo entonces tenemos que estar claros de eso no podemos seguir jugando con la enfermedad que más daño ha hecho al mundo en los últimos 100 años esta es una enfermedad que es impresionante la capacidad que tiene para hacer daño al ser humano porque no solamente te enferma te complica o te mata sino también que los que no se mueren entre el 35 al 70% o sea de cada 10 personas que se enfermaron entre 3 a 7 personas van a tener 3 meses después lo que se llama COVID persistente que son las secuelas o daño que en Nicaragua he visto muchísimos pacientes se les cae el velo les duelen las articulaciones un día no se puede levantar de la cama otro día les cuesta respirar etcétera más bien vamos a tener más depresión más riesgo de suicidio y más suicidio por esta enfermedad las medidas preventivas son en primer lugar mantener la distancia estar al menos a 2 metros entre persona y persona ¿por qué al menos 2 metros? porque si vos estás a 2 metros yo no respiro el virus que vos tenés enfrente segundo no debo tocarme ni los ojos ni la nariz ni la boca porque mi mano es tan contaminada porque todo el mundo respira al menos 14 veces por minuto y estás tirando millones de virus por todos lados y debo lavarme frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos incluyendo los dedos gordos las uñas y las muñecas y entre los dedos luego tenés que utilizar si vas a salir tenés que utilizar mascarilla bien ajustada que te tape la nariz y la boca todo el tiempo y siempre estar manteniendo la distancia de 2 metros si podés hay que utilizar una careta facial o pantalla protectora plástica tratar de estar en lugares ventilados porque el virus puede permanecer 3 horas en el aire entonces hay que hacer ventilación para que ese virus se vaya y la otra cosa importante es que si ya estás en edad para vacunarte hay que vacunarse la vacunación debería ser de prioridad y de extrema urgencia para las y los trabajadores de salud por dos razones técnicas uno porque el trabajador de salud trabaja en un ambiente donde hay más virus y puede contagiarse y dos porque atiende una gran cantidad de pacientes al menos 50 y puede ser fuente de contagio para esos pacientes pero también para su familia y debe ponerse la dosis correspondiente de la vacuna para lograr una inmunidad pero tenemos que acelerar el proceso de vacunación la gente vacunada tiene que seguir tomando las medidas de prevención primero porque puede transmitir la enfermedad otra y segundo porque también se pueden infectar o se pueden contagiar entonces aquí aquí tenemos que salvarnos y la medida de salvarnos que tomemos las medidas de prevención doctor me llamó la atención algo que usted dijo y no lo quiero pasar por alto usted dice que las personas vacunadas pueden contagiarse efectivamente las personas vacunadas tienen que seguir utilizando las mismas medidas de prevención como las personas no vacunadas ¿por qué razón? primero porque la persona vacunada a lo mejor no se enferma pero sí tiene el virus en los pulmones y lo está transmitiendo a otras personas entonces si no se pone la mascarilla va a estar transmitiendo a otras personas por eso se debe cuidar y segundo porque no todo el mundo que es vacunado va a quedar protegido por ejemplo si te vacunas con la COVID-Chill que es la AstraZeneca la vacuna de la India ¿verdad? de cada 100 personas vacunadas 82 van a quedar protegidas y vacunadas y 18 van a quedar vacunadas pero no protegidas si te pones el Sputnik van a quedar de cada 100 personas 92 vacunadas y protegidas y 8 no 8 vacunadas pero no protegidas o sea la vacuna no cubre el 100% y lo otro como está la Delta 3 la variante Delta 3 que es mucho más contagiosa lo que se ha visto es que la persona aunque esté vacunada se enferma sin embargo hasta ahorita si no sigue variando si no sigue cambiando o apuntando esa variante entonces las vacunas todavía sirven pero aunque esté vacunada te puede dar la enfermedad pero no te vas a complicar y no te vas a morir que es el objetivo primario o principal de la vacuna muchas gracias doctor muy amable chau que haga la orden chau las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la alcaldía sandinista de Masaya realizará su propio festín en honor a San Jerónimo pasando por alto las disposiciones de la iglesia católica que han preferido la solemnidad para evitar más contagios de COVID-19 sin embargo la alcaldesa Yanina Noguera inauguró las fiestas más largas del país que concluirán con la gritería el 7 de diciembre este es el segundo año consecutivo que la dictadura monta sus propias fiestas patronales en Masaya una de las ciudades que en 2020 registró numerosos entierros express asociados a la pandemia aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz la realidad a la realidad de support de Australia